¡Para todos! ¡Zomba Fitness! ¡Ready! ¡Go! Vamos a bailar, vamos a gozar, que mi ritmo bonito te mueva sin parar. Vamos a bailar, vamos a gozar, una zomba sabrosa que te ponga a volar. Vamos a bailar, vamos a gozar, que mi ritmo bonito te mueva sin parar. Vamos a bailar, vamos a gozar, una zomba sabrosa que te ponga a volar. Dime lo que quieres tú, lo más loco que desea, esta noche se te va a cumplir. No suena que lo intenta, la noche está bien, estrella, olvida ya tu carga y ponte a gozar. Vamos a bailar, vamos a gozar, que mi ritmo bonito te mueva sin parar. Vamos a bailar, vamos a gozar, una zomba sabrosa que te ponga a volar. Vamos a bailar, vamos a gozar, que mi ritmo bonito te mueva sin parar. Vamos a bailar, vamos a gozar, una zomba sabrosa que te ponga a volar. Vamos a bailar con malo con la playa pa' que el sabor se meta en tu vena. Vamos a bailar, este ritmo que viene bien caliente pa' que se te olviden las penas. Vamos a bailar como el loco en la playa. Vamos a gozar, que la noche no se vaya. Vamos a bailar, vamos a gozar o la fiesta. Vamos a bailar, vamos a bailar, que mi ritmo bonito te mueva sin parar. Vamos a bailar, vamos a gozar, una zomba sabrosa traigo para ti. Vamos a bailar, vamos a gozar, que mi ritmo bonito te mueva sin parar. Vamos a bailar, vamos a gozar, una zomba sabrosa traigo para ti. Dime lo que quieres tú, lo más loco que lo sé. Esta noche se te van a cumplir. Yo soy yo, esta noche está bien estrella. Olvida ya tu carga y ponte a gozar. Bailando, bailando, gozando, cantando. Vamos a bailar, vamos a gozar, que mi ritmo bonito te mueva sin parar. Vamos a bailar, vamos a gozar, una zomba sabrosa que te ponga a volar. Vamos a bailar, vamos a gozar, que mi ritmo bonito te mueva sin parar. Vamos a bailar, vamos a gozar, una zomba sabrosa que te ponga a volar. Oh! That'll get your heart rate up.